Bueno, en esta ocasión estoy probando el durian, ok? No se te olvide, Dante, este increíble y bello momento que esperaste por más de 12 años. Este no es el durian de Lucillo. Vamos a ver cómo está porque ya está un poco pasado. Veamos si valió la pena pagar 50 dólares por este bello y exótico fruto, del que he sido admirador por muchos años. Supongo que aunque se ha pasado un poco, quizás la fruta está buena por dentro todavía. ¡Ah, qué asqueroso! ¡Ay, qué porquería! Está muy bueno, estoy seguro de eso, ok? ¡Solo es campeón! 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 ¡No lo sé! ¿Quién sabe? ¡Huele animal-morte, apúrate! ¡De lo delicioso que huele! ¡No, ya ni lo vuelas! ¿Tiene alguien? ¡No! ¡Escucha, eh! Aquí. ¡Vale, pues! ¡Vale, pues! Parece que esta parte está más pasada de lo normal. Si pueden ver que está de a oscura. Entonces, quizás por eso es que no huele apeteciblemente. ¡Juff! ¡Vale! Pues voy a probar. Bueno, primero que añadir, voy a ver si de este lado, aquí está, ya abrí, ya hemos ido a este lado, se puede ver, algunos sí también después, parece que ya se casó casi todo, no podemos ver como está escurriendo, pero a pesar de eso, voy a atreverme a probarlo, ok, la verdad, huele asqueroso, tenia razón de ti, es horrible, bueno, trae semillas, de las que podemos reproducir un árbol para sembrar esta cosa, ¿para qué? no, ya no va a pasar, vamos a ver si de este lado, a lo mejor este más bueno, parece tener partes buenas, un paquino amarillo, ya no, ya no, ya no, no, no lo voy a hacer, esto es asqueroso, es como si estuvieras comiendo, no sé, caca, es como comer caca recién hecha, caca, última prueba de este lado, vamos a ver, no, muérdelo bien, mételo en la boca, masticalo, 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 no lo aguanto, ya no, ya no, bueno, hemos deducido que es la peor fruta del mundo, no solo la masa pistosa, es incomible, a mi parecer, no es una fruta agradable, vamos a probar más adelante, con una fruta, sin podrir, porque quizás está podrida, quizás ya está muy pasada, pero no la encontré ni tantito de buen sabor, esta fruta, yo creo que por eso es que no ha tenido éxito, porque tiene un sabor muy desagradable, a mi parecer, no lo voy a, no lo voy a curtir, se acabó el video,